Rosy McMichael no invita a su prima al evento de su colección con Beauty Creations. Encontré el dupe perfecto del gloss de Rosy McMichael por Beauty Creations. Así es amigos, uno de los glosses que más se vendieron, que está perfecto, que queda preciosísimo y que ni siquiera me lo quiero gastar, es este de Beauty Creations por mi prima y la verdad es que es un gloss demasiado lindo. Bienvenidos, esto es En Un Click, con más información de tus influencers, celebridades y situaciones en tendencia. Ayer 9 de noviembre se estrenó la colección de Rosy McMichael con Beauty Creations donde a los minutos el PR en tiendas físicas ya estaba sold out. Oigan, estoy de un llanto y de un llorar, o sea, la fiesta voy a llegar con los ojos hinchadísimos, chicos. Se lanzó hace cuarenta y tantos minutos, ya se vendió más del 50% de las cajas de PR y ya nos están diciendo que en tiendas, en algunas tiendas de la república ya no hay nada. O sea, ¿en qué momento hicieron eso? Miren, Espe, ¿cómo estamos? Estamos, te voy a llorar y por acá, Rosy, mi queridos México, ¿no estamos? En general, este lanzamiento ha estado lleno de dimes y diretes, sobre todo en el tema de las comparativas, ya que muchas personas dicen que la paleta es muy básica, no cuenta con colores para uso diario y que se parece muchísimo a la de Luis Torres con la misma marca. Pero para gustos, los colores. En el mundillo del maquillaje no hay un hilo negro, es decir, los colores están ahí y solamente cambia un poco las tonalidades, durabilidad y el tipo de pigmentación. Pero tampoco me crean mucho, ya que yo no soy una experta. Retomando el tema del evento, este estuvo lleno de grandes influencers y celebridades vinculadas al mundo del maquillaje profesional, buscando hacer promoción de esta nueva colección. Sin embargo, la gente estuvo al pendiente de quienes asistieron y quienes no fueron solicitados, brillando por su ausencia, Nuri Jiménez, quien es la prima de Rosy. Los que seguimos a ambas influencers desde hace añales. Sabemos que Rosy hizo crecer la carrera de Nuri en redes sociales, gracias a sus retos. Como pasaba con la sección miércoles de fachas, que era simplemente genial, en los que a veces se unía Aarón, esposo de Rosy. Esto se me quedó gracioso. Qué bien nos vemos. Estamos con Max. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy voy a comenzar una nueva serie los miércoles con mi prima Nuri y la hemos denominado miércoles de fachas con Rosy y Nuri. Así que básicamente en estos días nos van a ver con poco o sin nada de maquillaje, con el pelo a lo mejor un poco sucio, camisetas viejas. Quiero que Nuri modele su camiseta, párate tú. Es del Super Bowl del 2004. No sé si la cámara lo alcancé a captar. Si bien el contenido de ambas era muy lindo y entretenido, con el tiempo dejaron de hacerlo y tomaron rumbos diferentes en esta plataforma. Sin embargo, la distancia parece ser más amplia de lo que se percibe, ya que la última vez que las vimos juntas fue en la boda de Nuri con Kike, levantando sospechas de que esto era más serio cuando Rosy al parecer no mostró señales durante la hospitalización de su sobrino Evan. A raíz de estos detalles, los seguidores más antiguos de ambas aprovechan cada oportunidad relevante para preguntar de la una a la otra. En este caso, el evento de Rosy fue el pretexto perfecto para preguntarle a la Nunu por qué no había ido a la apertura de la colección con Beauty Creation, puntualizando lo siguiente. Alguien pregunta, ¿por qué no fuiste a la fiesta de Rosy? A lo que Nuri contesta, Amigos, la verdad ahorita es un momento en el que estoy muy enfocada en mi bebé y su salud, que es y será siempre lo más importante para mí. Además, no fui invitada, pero estoy segura que todo le saldrá increíble como siempre. Esto evidentemente causó desagrado en algunos de los seguidores de ambas, motivo que desencadenó comentarios en las fotos de Rosy por Beauty Creations referente a Nuri. ¿Qué mala onda que a tu prima no la hayas invitado? Ella ha estado contigo desde tus inicios. Gente que acabas de conocer sí está ahí. A lo que otras usuarias contestan, ¿En serio la dejó de seguir? Qué mal, tampoco invitaron a Mónica Yaca. Arroba Nuri Jiménez. En su momento contribuyó a sus ahora más de 5 millones en YouTube. Y más que es familia. Creo que Rosy ya dejó el piso. La mayoría de sus videos ya no los veo. Sus historias son cada vez más actuadas, etc. En fin, cada cabeza es un mundo. Yo a Rosy la dejé de seguir cuando me pareció a mí que era muy actuada. En general, en todo. Y como era de esperarse, los comentarios ya fueron eliminados en esa publicación. Por su parte, Nuri también narró en sus historias de Insta que su pequeño Evan tuvo una reacción alérgica al huevito y que tuvieron que llevarlo con el pediatra. Así que tenía que estar mucho más al pendiente. Si mal no recuerdo, en la anterior colección de Rosy, Nuri de nuevo no asistió porque fue el momento en el que Evan estuvo en la incubadora por haber nacido prematuro. Así que se puede considerar como un desfase de agendas. Aunque otros más venenositos dicen que la está peluceando por alguna situación que evidentemente desconocemos debido a que tanto Kike como Rosy no se siguen en Insta. Cosa que no pasó con Juan, ex de Nuri. Cuéntanos en los comentarios tú qué opinas al respecto. No olvides dejarnos un like y seguir este canal, así como el de los involucrados en este video. Yo, yo antes era súper fan de Rosy y con ella fue que aprendí a maquillarme con sus videos y todo eso. Y ver que, y verla aquí, o sea, vean. Y verla aquí, o sea, esto. Yo me acuerdo cuando en la época de Jackie Hernández, Rosy McMichael, Tati Beauty, o sea, cuando la época de los videos de ellas en YouTube, de tutoriales, o sea, es muy bonito como que ver cómo han crecido tus YouTubers favoritos. Yo soy Mali y esto fue En Un Click. ¡Nos vemos!